Pues parece que Eden Hazard está con muchísimas ganas de volver a ser el que fue, pero ¿tiene sitio en el nuevo Real Madrid? Vamos a hablar de ello. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Vodmadridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. En estas fechas de selecciones hemos visto a Edencito Hazard con Bélgica disfrutando como hacía tiempo que no se le veía, incluso atreviéndose a hacer asistencias de tacón, algunos intentos, también falló una muy clara, pero al menos se le ve con esa actitud, con esas ganas, parece tener buenas sensaciones, y lo ha reflejado en una declaración que ha hecho, que ha dicho que sí que estoy en deuda con el presidente, con la maravillosa afición del Madrid, que me hizo en el Bernabé un recibimiento increíble, y con mis compañeros y mi entrenador. Esta temporada tengo mucha ilusión por demostrar por fin lo que no he podido demostrar hasta ahora. Me parece fenomenal que Hazard recupere sensaciones y que Hazard vuelva a intentar ser el que era, y que además que se sienta en deuda con el club, este tipo de declaraciones a mí, la verdad, es que me llena mucho más. Los que vais conociéndome por el canal, sabéis que valoro mucho más este tipo de cosas que a veces incluso la calidad técnica o el despliegue físico que pueda tener un jugador. Esta implicación, estas ganas, esta motivación, este deseo irrefrenable de demostrar cosas siempre es bueno, siempre es muy motivador. Y además, pues menciona al presidente, menciona a la afición, menciona al club, menciona a sus compañeros, menciona a su entrenador. O sea, es un tío que tiene muy claro que de momento ha defraudado y quiere hacer que todas estas partes involucradas vuelvan a creer en él. Pero el tema es, ¿tiene sitio Hazard en este nuevo Real Madrid que se plantea para la próxima temporada? Y yo creo que sí, pero no en el lugar donde vosotros creéis. Ya os voy a explicar un poquito por qué. Como sabéis, esta temporada es un poco atípica porque tiene ese mundial en mitad de la nada. Bélgica está clasificada y por lo tanto, pues es lógico que Eden Hazard tenga aspiraciones de acudir a ese mundial que además por edad podría llegar a ser su última oportunidad de participar en un mundial a un nivel decente y eso va a generar que sea una temporada, como os digo, muy atípica en la cual todos los equipos, al menos en la primera parte de la temporada hasta llegar al mundial, van a tener que planificarla también haciendo muchas rotaciones porque los jugadores van a querer llegar a esa cita. Si el jugador llega agotado al mundial, que le den por culo y aquí lo único que nos interesa es que se saquen la madre por el club en todos los partidos, pero esa no es la realidad que podemos trabajar. Como os digo, son personas, son seres humanos que tienen las aspiraciones lógicas de esa participación en un mundial y que van a querer dosificar esfuerzos y que van a saber aceptar además una planificación en la que se les incluya una dosificación de estos esfuerzos siempre y cuando mantengan también un cierto ritmo. Va a haber oportunidades para todos y en primer lugar, Eden Hazard es claramente uno de los beneficiados de que el fiasco Mbappé fuese el fiasco Mbappé, porque si hubiera venido Mbappé, ahí sí las posibilidades de entrar en un once iban a estar muy muy caras y habría que haber buscado otras alternativas fuera del Madrid para Eden Hazard por muy buena actitud y muy buenas ganas que tuviera de declarar su amor al equipo o de querer volver a ser el que era. Que por cierto, yo creo que la solución Hazard no pasa por volver a ser el que era, sino por, digamos, reinventarlo de alguna manera. Otra de las cosas que le beneficia a Hazard es las incorporaciones que está haciendo el equipo. Rüdiger, que por cierto, fue compañero de él en el Chelsea, le está dando a Carleto la opción, al menos la alternativa de poder jugar con tres centrales y poder sacar un puesto más en la zona del medio campo en adelante. Que esto, pues evidentemente, beneficia las opciones que pudiera tener Hazard de participar en algún partido. Porque podemos imaginar, por ejemplo, un 3-5-2 o un 3-4-3 en el que hubiese puestos en disputa. Porque, ¿qué puesto está disputando Eden Hazard ahora mismo? Si nos ponemos a hablar de que el Madrid de repente quiera jugar en 4-4-2, podría ser ese puesto de segundo delantero que posiblemente es el que más le beneficia, el que más se acomoda a sus características. Pero habría que ver cuántas veces el Madrid va a jugar 4-4-2. Si juega cualquier otro esquema, ¿contra quién compite Hazard? La teoría nos diría que el puesto que estaría en disputa es el de Vinicius. Sería reserva de Vinicius, extremo por la derecha, pero la verdad es que eso hace que el dibujo que pueda jugar el equipo en todos los partidos sea muy difícil de acompasar cuando no esté Vinicius. Ahora mismo las características de Vinicius y Hazard, pues a lo mejor cuando Hazard estuvo en el Chelsea de Mourinho, aquel Hazard que con 23 años deslumbraba e hizo que, por ejemplo, Moussala no tuviera sitio y fuese cedido o vendido, no recuerdo bien, a la Roma, precisamente porque el Hazard tapaba todas sus opciones de tener minutos en el Chelsea, pues ahora mismo ese Hazard no existe. Y, seamos serios, seamos francos, no volverá. No es ese el Hazard que esperamos ahora ya más entrado en años. Esa es una realidad. No puede competir con Vinicius porque con Vinicius el equipo juega a muchísima velocidad, juega a esos pases al extremo, a ganar a las defensas no solo en dribbling, sino también por sprint. Y eso ya, aparentemente, no está en las condiciones físicas de Eden Hazard. Así que yo no le veo disputando ese puesto, que además, pues también Carleto tendría la opción de meter ahí a Rodrigo en perfecta situación cuando quiera darle descanso a Vinicius. Otro puesto, falso 9, competir con Benzema. Pues no tiene el cuerpo, la corpulencia, la altura, la envergadura que se necesitaría. Sí podría cumplir unas funciones de ayudas, hay como las que cumple Benzema cuando baja, pero desde luego la capacidad rematadora o intimidadora no estaría ahí. El otro puesto lógico parecería ser el extremo por la derecha, pero ahí estaría a pie natural y compitiendo con Valverde y con Rodrigo sería muy complicado. ¿Y dónde es que veo yo las posibilidades de Hazard y creo que Carleto también las podría ver de esa manera? En volver a inventar el puesto de media punta, que yo creo que es el rol que espera darle Carleto a Modric. Porque tenemos ya suficientes centrocampistas de los de energía, de los de recuperación, de los de presión elevada que van a hacer que, por ejemplo, jugadores como Modric, Cross o el propio Hazard se pudieran beneficiar de no tener que hacer unas labores defensivas tan exigentes y tan desgastadoras y puedan dedicarse a hacer labores de creación, que son precisamente las que aparentemente nos estarían faltando en este centro del campo, un centro del campo con Camavinga, con Valverde y con Chuamení o con Casemiro, pues no es el centro del campo más creativo, sí es uno de los centros del campo más potentes, más físicos y con más capacidad de hacer presión elevadísima y recuperar balones donde las papas queman, pero luego hay que ver qué hacen con esos balones. Y ahí es donde creo que es un puesto que tiene Carleto reservado, recuperar esa idea romántica del media punta tradicional que lo tiene reservado posiblemente para Modric, pero Modric también va a querer dosificar y ahí es donde entra el papel de Hazard. Porque yo sí creo que Hazard como respuesta a Modric como reemplazo o recambio de Modric está perfectamente adaptado. Si sabe elegir esa posición, creo que el equipo no desentonaría si en un momento sale Modric en el 70 o en el 65 y entra a Hazard. El equipo podría seguir jugando a lo mismo. No es lo mismo si cambias y sacas a Vinicius para que entre Hazard ya el esquema de juego es absolutamente diferente en mitad de un partido. Pero si el cambio es de un media punta tipo Modric por Hazard, ahí no hay problemas. Imaginemos, por ejemplo, como os digo, un 3-4-3. Un 3 con tres centrales que podrían ser Alava, Rudiger, Militao. Por delante de ellos un stopper que podría ser o Casemiro o Chuamení. Y luego tendrías dos extremos que serían Kamavinga y Valverde. Kamavinga o Kroos y Valverde por el otro lado. Y un media punta en punta de rombo que sería Modric asistiendo a los tres de arriba que serían Rodrigo, Benzema y Vinicius. Yo creo que esa posición es la idónea para Hazard. Y sinceramente, yo que nunca he sido muy pro Hazard, que le he criticado y que no era un fichaje que particularmente me hiciera demasiada ilusión, aquí estoy empezando a creer. Estoy pensando que si Carleto se atreve con ese tipo de esquemas, que si Carleto se atreve en algunos partidos o en muchos partidos a recuperar esa figura del media punta con Modric, va a tener Hazard la oportunidad de participar en muchos minutos, en muchos partidos. Y quién sabe si hasta disputarle el puesto al bueno de Luquita, que ya tiene una edad bastante, aunque parezca que no, pero ahí está. En fin, que estas son las posibilidades y esto es lo que creo que tiene en mente Ancelotti, que ya sabéis que está suscrito al canal y que ve y atiende mis recomendaciones y David también. Y creo que podría ser la alternativa o el plan que puede tener Carleto cuando piensa en Hazard como pieza para utilizar en este nuevo Real Madrid. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que tiene oportunidades? ¿Creéis que no? ¿Que debe seguir disputando el puesto a Vinicius? ¿O creéis que habría que buscarle a Comodo en otro lado, como sea en el tiempo que queda de Sumeriana, de verano? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y dadle a la campanita de las notificaciones y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!